La afición blaugrana no podrá despedir con una ovación en el estadio al jugador que más ha hecho vibrar al Camp Nou. En rueda de prensa, entre lágrimas, Leo Messi dijo adiós al club que lo ha visto crecer. Tristeza, mucha tristeza porque me tengo que ir de este club, el club al que amo, y en un momento que no lo esperaba. Porque como dije al principio, y nunca mentí, siempre fui de frente diciendo la verdad, el año pasado quería irme, este no. El famoso comunicado que Messi mandó hace un año al Barça para expresar su voluntad de irse, dejó a los culés con el corazón en un puño y llevó a incluir la palabra burofax por primera vez entre las líneas del New York Times. En detalles así, se mide el brillo del astro que logró seis balones de oro y que ha sido responsable, por gol o asistencia, de uno de cada once tantos marcados en la historia del Barcelona. En los 17 años que Messi ha jugado en el equipo como profesional, el Barça ha ganado casi el 40% de los títulos de sus 122 años de existencia. El número 10 quedará inscrito en el legado del club como el mejor jugador de su historia. Pero con una tesorería crítica, la junta directiva del club decidió no endeudarse más y no renovar a su estrella, frente a dificultades económicas incluso para inscribirlo en la liga, al margen de cuál fuera la reducción de su millonario sueldo en un eventual nuevo acuerdo. Yo había bajado un 50% de mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Sin destino confirmado y con la promesa de volver algún día a la que considera su ciudad, Barcelona, el argentino que llegó a la masía con 13 años pone fin a la historia que empezó con un contrato firmado en una servilleta y que lo llevó de su natal rosario a la gloria.